Estas cifras tremendas que acumularon en su fin de semana de estreno, tanto Barbie como Oppenheimer, pues en conjunto recaudaron 511 millones de dólares alrededor de todo el mundo. Sobre todo pronóstico, las taquillas de Estados Unidos y Canadá vieron ingresos de 80.5 millones de dólares para Oppenheimer de Christopher Nolan y 155 millones de dólares para Barbie de Greta Gerwin. Ambas películas fueron exhibidas en esos países en un total de 3.610 y 4.243 salas de cine, respectivamente. En el caso de México, nuestro país, Oppenheimer acumuló 4.5 millones de dólares, siendo superada por Barbie, que generó 22.3 millones de dólares a nivel global. Oppenheimer sumó 174.1 millones de dólares y Barbie 337 millones de dólares. Esto a nivel global. Oppenheimer 174.1 y Barbie 337 millones de dólares. Con lo anterior, ambas películas se han convertido en el cuarto mejor estreno de la historia, con un total de 302 millones de dólares totales recaudados del 21 al 23 de julio de este año, siendo superadas por los 402 millones de dólares que obtuvo Avengers Endgame en el 2019, los 315 de Avengers Infinity War del 2018 y los 313 millones de dólares que generó Star Wars, el despertar de la fuerza en el 2015. Hay que mencionar que fenómenos como la venta de pases dobles para Barbie y Oppenheimer llegó a 200 mil boletos en los Estados Unidos, de acuerdo con información de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, destacando que personalidades del cine, como Quentin Tarantino, se sumaron a esta peculiar forma de promover estas dos películas, los pases dobles, conocido como Barbenheimer, pues fue visto asistiendo a ambas películas. Al respecto, al respecto de Oppenheimer, Robert Downey Jr., quien comparte escena con Killian Murphy, declaró, nunca he sido testigo de un mayor sacrificio por parte de un actor principal en mi carrera, haciendo clara referencia al radical cambio de físico de su compañero, quien prácticamente no comió durante los 57 días que duró el rodaje. Asimismo, en el caso de Barbie, la actriz América Ferreira compartió para una entrevista con Harper's Bazar, que de niña, pues no fue una chica, a ver, bueno, eso nos lo declaró a nosotros también, nos comentó exactamente lo mismo que le declaró a esta revista, dijo que no, que nunca había sido una chica Barbie, en este caso comentó que no podían pagarlas y también, aquí nos lo dijo, simplemente no encajaba con esa figura de Barbie. América Ferreira no se veía reflejada en ese mundo de una manera que capturara su imaginación, simplemente no se identificaba, no se sentía identificada con las Barbies, eso fue lo que nos dijo aquí en entrevista hace tiempo América Ferreira. Bueno, finalmente, Eiza González compartió ayer en sus redes sociales una fotografía junto a Margot Robbie, protagonista de Barbie, en la imagen podemos ver a Eiza usando un conjunto de pantalón y un top en color café, mientras que Margot lleva una falda y una blusa, ambas en color rosa, con un estampado de líneas y cuadros en color amarillo.